Me levanto en mi cama solo con un paño Hola a todos, yo soy Camiluna, cantante y compositora colombiana y le quiero dar un saludo a mi gente hermosa de Argentina y de paso los invito para que escuchen mis canciones como Me Mata las Ganas, Algo Pasajero y Punto Final en Radio Nexus de Córdoba, Argentina Porque lo de nosotros es algo pasajero y nos encontramos solo cuando quiero Hacemos travesuras y en la oscuro nos vemos y en la cama hacemos todo lo que queremos y que nos vinimos a pasarla bien y tú camas hasta la cabeza perder Baby, conmigo no tienes ningún contrato y esto es solamente pa' pasar el rato Ven y cógeme duro y sin arrebato Dale con confianza que de ti no me aparto Las ganas que te tengo, baby Yo no sé Te quiero tener todos los días del mes Me gusta cuando me recoge en el Porsche Blanco Hacemos travesuras y se me pone bien santo Ya sabes que yo no le escribo, solo le marco Salimos clandestinos y evitamos contacto Porque lo de nosotros es algo pasajero Y nos encontramos solo cuando quiero Hacemos travesuras y en la oscuro nos vemos Y en la cama hacemos todo lo que queremos Y que nos vinimos a pasarla bien Y tú camas hasta la cabeza perder Sin compromiso Llévame al paraíso Llévame al paraíso Y no me pidas permiso No me pidas permiso Esta noche nadie nos va a parar No me pidas permiso, bebé Porque lo de nosotros es algo pasajero Y nos encontramos solo cuando quiero Hacemos travesuras y en la oscuro nos vemos Y en la cama hacemos todo lo que queremos Así que nos vinimos a pasarla bien Y tú camas hasta la cabeza perder Camiluna Estamos rompiendo, baby Y siempre conduciendo Jijo Music